¡Hola amigos de OpenTi! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a enseñarles cómo activar la navegación por gestos en su celular Xiaomi. Para activarla simplemente tenemos que ir a la pestaña Configuración en la pantalla de nuestro celular y aquí vamos a buscar la opción Mostrar pantalla completa. Damos clic y vemos que tenemos dos opciones, una que es botones y otra que es gestos de pantalla completa. Seleccionamos gestos por pantalla completa y listo, ya tenemos esta opción. Ahora, esta opción nos permite tener una mayor capacidad de pantalla, es decir, los botones que solemos tener en la parte inferior de abajo ya no van a estar. Todo lo vamos a manejar mediante gestos. Es una opción muy fácil de usar, también sencilla y que te permite tener una pantalla con más capacidad para ver mejor tus videos, tus aplicaciones, el dronco. Igual no olviden darle like, cualquier cosa estamos en el video. Gracias. 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 Gracias.